Es fuerte. A ver, next one. ¿Cómo te explico Backstreet Boys? Este disco, de verdad, este disco, bueno, o sea, yo creo que habré comprado como dos o tres porque se me rayaba. Se me rayaba, o sea, una tras otra, tras otra. Y además, o sea, tenía uno en mi cuarto, porque en esa época eran los aparatos para poner los CDs. O sea, no es como ahorita que ya el celular y pones shuffle y tienes toda la música que quieras. Entonces, también en el coche. Entonces yo decía, no, quiero uno para mi cuarto, para mi casa. Quiero uno para mi coche. Porque si no, andabas por todos lados con el disco. Y este para mí es espectacular, de Backstreet Boys. Para mí, The Call, bueno, es de mis canciones favoritas. No puedo, no puedo con ella. Y además, vinieron a México justo cuando tenían este disco, vinieron a turear a México. Fui al concierto espectacular. Para mí, este disco me trae unos recuerdos impresionantes. Yo estaba en sexto de prepa, estaba terminando high school. Y bueno, era como ya estás como creciendo, ya estás a punto de entrar a universidad. O sea, estás como en un momento en los, imagínense, dos mil. Año dos mil, hace veinte años. Sí, yo tenía diecisiete, dieciocho años. Era como, wow, el dos mil. O sea, ya, el dos mil es otra era, es otro momento. Te digo que yo estaba acabando prepa, yo ya me sentía grande. Entonces, sí fue como la música, es como, y la letra, me fascina este disco. Entonces lo ponía, y lo ponía, y lo ponía, y lo ponía. Y cuando escucho alguna de este disco, en ese, en automático, me voy a prepa. Me voy a sexto de prepa, a mi graduación, a esa época, y al año dos mil, que fue hace veinte años, qué locura, qué impresión. How crazy. No, no, increíble como la música nos trae recuerdos, ¿no? Y no puede ser como que transportar a ese momento. Es que la música, y los olores, y ciertas cosas, te transportan a momentos increíbles, o a momentos tristes, pero, pero sí, es lo máximo. O sea, shape of my heart. Wow, es que tiene también muy buenas baladas. Fue, fue sin duda de los discos, de los mejores discos de Backstreet Boys. A ver, todo, es que todos tienen canciones muy buenas. Todas, todos los discos. Pero te digo que este, sin duda, lo ponía de principio a fin. O sea, era el chiste de ese top ten, como de los discos que ponías de principio a fin, y que te sabías todas. Entonces, para mí este es de los mejores que tienen Backstreet Boys. Ok, la próxima. Drumroll. Es que ya no. Ah, es Britney. I love her. I love her. Y fue en el momento más fuerte de Britney Spears, fue este. ¿Verdad? No, no, fuerte. Lo más fuerte. Cuando salió con el Snake en MTV, yo morí. Creo que todo el mundo murió. Baby One More, o sea, todos esos discos, o sea, el uno y el dos son muy buenos, pero sin duda, este fue, para mí fue el mejor de Britney. O sea, Over Protected, todo, el video de Over Protected me encanta, y además creo que hay dos versiones, o sea, el vestuario, la imagen, la fuerza con que bailaba, las coreografías. O sea, para mí, este disco y esa imagen y esta etapa de Britney fue como la mejor. Y sí, sí la volteaba, o sea, sí la volteabas a ver porque decías, güey, y yo ya no estaba en el grupo. Yo ya no estaba en el grupo. Yo a partir del 2000, o sea, yo me salí en el 99, entonces yo estos discos ya no estaba en el grupo, pero aún así los volteas a ver y aún así admiras cómo se ve en el escenario, la fuerza, la energía, la presencia. Dices, guau, qué mujer, qué locura, qué bien lo hace. Y me pasó que fui a verla en concierto a Las Vegas hace, no sé, hace como seis años, y oh decepción. O sea, oh decepción porque, digo, evidentemente sabemos por todo lo que ha pasado la mujer. Sí. Y yo de amarla en este disco y de amarla en ese, y verla varios años después y verla sin energía, bailando con flojera, no, dije, ay, qué le pasó. En serio. Te lo juro, para mí fue muy decepcionante verla en vivo. Sí, la vi muchos años después de este disco, pero, pero yo siendo hasta su personal o siendo su manager o siendo quien sea, le digo, mamacita, no es el momento para regresar a los escenarios. Aguanta, vara, aguanta tantito. Es que uno tiene que ser profesional. Como, como estábamos hablando hace un ratito, cuando uno tiene algo personal que te está pasando, bien, somos seres humanos, bien, trabaja lo tuyo, fuera de las cámaras y fuera del escenario. La gente nos están pagando para vernos, para ver los problemas o vernos depresivos. Desafortunadamente, lo que el trabajo nuestro es de entretenimiento. Claro. Entretener a la gente para ayudarlos a ellos. Claro. De su depresión y de sus problemas. Claro. No es traer nuestros problemas a nuestros escenarios. No importa el peo. Me encanta que alguien haya mencionado Celine Dion. Celine Dion, su show, su voz, su todo, nunca ha cambiado. Claro. Me encanta, me encanta que la mujer perdió un esposo, el hermano, la mamá, el todo, todo. Y la mujer. Y intacta. Exacto. O sea, lo que pasa es que también, a ver, evidentemente a todos nos ha pasado cantidad de veces en las que estás literal llorando atrás del escenario, que no tienes ganas de salir, que no tienes ganas de subirte a cantar, a bailar. Por supuesto. Y eres profesional y además, bueno, todos lo sabemos, que cuando pisas el escenario, bueno, te transformas y es una energía y es una adrenalina y es algo que no se puede explicar y que solamente los que tenemos esa gran fortuna de hacer, bueno, lo entendemos. Pero yo creo que también llega un momento en tu vida en el que sí, o sea, podrás estarla pasando mal, podrás haber estado llorando o estás pasando por una situación complicada, bueno, ok. Pero si hay momentos de tu vida donde de verdad no puedes subirte un escenario porque no estás bien. Bien, right. ¿No? O sea, una cosa es un ratito, una cosa, pero, pero yo creo que Britney regresó a los escenarios cuando no debió de haberlo hecho. Exacto. Esa es mi opinión. Yo también, yo estoy contigo, es mi opinión también. Es mi opinión. Ejemplo, vamos a mencionar esto rapidito. ¿Tú te acuerdas del día, creo que fue en Guadalajara, si no me equivoco? ¡Eh! ¡Tú! Estabas llorando. Llorando a todos los años. Tuviste una llamada y estabas llorando. Pero mal, yo. Y literal, no tenía mi maquillaje puesto y era menos de una hora antes del show. No, no, amigo, estábamos a 15 minutos. ¡No jodas! ¡Oh, my God! Y yo... ¡20 minutos! Un desastre, mi gente. Un desastre, pero un desastre. Literal. Colgué el teléfono con, con, con mi mejor amigo, vamos a ponerle. Me acuerdo. En Miami. Me acuerdo. Y la pobre me vio, yo llorando, me da un abrazo y no me quiere que te pase, estás bien. Y literal, colgué el teléfono y yo dije, bueno, Daniel, tienes un trabajo ahorita. Es que de verdad, la gente no, no, no sabe lo que muchas veces sientes y lo que, lo que vives minutos antes de subirte en escenario. Pero bueno, es lo que más nos apasiona y evidentemente nos subimos y se transforma y somos muy felices. Pero bueno, a ver, vamos al... Claro. ¿No? Vamos a poner esto. Me encanta. I love this fucking record. Este disco, a ver, les voy a, les voy a decir algo de Taylor Swift. Nunca me gustó. Gracias. 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 Gracias.